Tú, que eres tan hermosa Tú, como linda rosa Ven, préstame tu boquita porque te quiero besar Tú, eres tan preciosa Tú, para mí una diosa Quisiera estar hincadito para tu mano besar Esperando así el milagro de tenerte entre mis brazos Sintiendo tu cuerpecito, sintiendo así el calorcito Y poco a poco, llegar a ti Donde se juntan los corazones Ahí es donde todos sienten el gusanito del amor Donde se juntan las emociones Ahí es donde sienten todos el calor y la pasión Cuando se juntan esas dos cosas Allí es donde todos pierden el sentido y el control Y acaba uno para el otro Y acaba el otro para uno Y sienten que juntos tienen ese milagro de amor Donde se juntan los corazones Ahí es donde todos sienten el gusanito del amor Donde se juntan las emociones Ahí es donde sienten todos el calor y la pasión Cuando se juntan esas dos cosas Allí es donde todos pierden el sentido y el control Y acaba uno para el otro Y acaba el otro para uno Y sienten que juntos tienen ese milagro de amor Y acaba uno para el otro Y acaba el otro para uno Y sienten que juntos tienen ese milagro de amor Y sienten que juntos tienen ese milagro de amor Y Y Y Gracias.